A ver, hola, hola, ¿qué tal? Buenas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien, bien por acá, acabo de cenar. ¿Qué hay? Bien, ahí yo estuve con puras tareas de otros cursos y trabajando. No llegué tanto a estudiar, más estoy trabajando y los otros cursos también, como estamos en examen, me hay que estudiar más esas. Ah, ya, o sea que ya están en final de curso. ¿Cuál? ¿Están en finales de curso o qué? O sea, ¿ya se acabó el semestre o cuatrimestre? No, estamos en el segundo. ¿Veis? Sí, estamos en el segundo. Son cuatro, este es el segundo. De aquí unas cuatro semanas, el tercero, y de ahí otras cuatro semanas, el último. Ah, como de una. Sí, además lo de esto es que nos mandan cursos a veces que no tienen mucho que ver y poco estamos viendo esto ahorita. Sí, yo me imagino que es para que sea parte de la formación general, según, ¿no? Sí, sí, es así. Por ejemplo, en este ciclo, lo único que llevamos referente a nuestro tema es todo el curso de datos y gestión de mercado. Nada más lo otro ya son diferentes, matemáticas, economía, tutoría, ya, bueno, muchos ejercicios. Sí, eso sí sirve, pero solamente si trabajas de algo muy alto. En finanzas yo lo vi mucho, finanzas y, pues, cómputo general, pero si haces páginas de internet, pues, no, realmente no. No, es que sea que sea, digo, pues, nada más que nos mandan muchos trabajos ahí con eso. Pues, sí, igual y sirve porque quieras o no, en programación o en otras cosas, este, aunque parece que no te sirve el tema en sí, pero si lo logras resolver, como que eso ejercita la parte de tu cerebro que te va a ayudar en el futuro para resolver otros problemas. O sea, tal vez hacer una multiplicación de matrices no te sirve ahorita ni lo vayas a ocupar en tu carrera, tal vez. Bueno, yo sí lo he usado, pero, este, el hecho de que lo puedas resolver, aunque sea para tu examen, pues, ya como que va acostumbrando tu cerebro a resolver problemas complejos, porque no cualquiera puede hacer eso. Cierto, ¿no? Puede serlo. Pero bueno, entonces, este, ¿y qué necesitas que te ayude? Sí, pues, ya vas a aprender más, un ratito, una hora, al menos, platicarle el join, porque no estoy platicando tanto, estuvimos con esos cursos y trabajando, después del join. Ah, ok. A ver, compárteme tu pantalla. No, una hora, no más sitios, no más para hacerlo, papito. Ya, ya me encargo de estudiar más. A ver, ¿cómo es? ¿Sí lo ves? Sí, sí se ve. Esto, esto de acá. Sí, sí se ve. Ok. ¿Cuál? Sí se ve, digo. Ah, sí. No, 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 estaba viendo, pero en un momento ahí estaba viendo esto. Ya, el... El... Decías que el joinbai era para mezclado, Columbras, ¿no? Sí, el join se utiliza Para juntar dos tablas Que están relacionadas entre sí Por lo general es con un campo Pero puede ser también por varios Creo que, si más no recuerdo Creo que la vez pasada Te mostré cómo se hacía un join entre dos tablas Y creo que te dejé ahí de tarea A ver si podías hacer el join Entre No me acuerdo La join se relaciona con las llaves, ¿no? Sí Porque son las llaves las que se utilizan Para hacer el join Hacer una consulta join Hacer una consulta join No necesariamente es con llaves Pero en este caso Pues sí se hizo con llaves Porque es lo que se acostumbra hacer Porque las llaves Por lo general son Si es una llave primaria Pues no se repitan Entonces son únicos los valores Son únicos Había tenido una clase diferente de esto De gestión que nos Que nos explica eso de los llaves Hacer unos esquemas Hacer unos cuadros Algo así Como que tiene que ser Velociano ¿Tú has jugado Pokémon? De casualidad Sí Bueno, al Pokémon Go De ahí a otro lado Ah, ok Pero sí le sabes más o menos A los de Pokémones ¿No? Sí Algo sé Ah, ok Mira Para que te vaya explicando Cómo funciona Lo de joins Porque esa base de datos Que tú tienes ahí Ya está hecha Y está algo complicada ¿Ya viste? ¿Esta? Sí ¿Esa cuál es? ¿La de práctica de laboratorio? Sí Un laboratorio que es Un poco aparte Esto digamos que es un poco teórico Y estoy tratando de entenderlo Porque estoy un poquito Ahí Sufrir en esto Ah, bueno Este cuadro Porque Este es el profesor Que me está explicando Quisiera entender Cómo hacerlo yo Sí, mira De una forma mucho más precisa Exacto Mira Lo que estás viendo ahí Se le conoce como Diagrama Entidad-Relación Cada uno de esos cuadros Representa una entidad O lo que ya en base de datos Es una tabla Y cada una de esas líneas Que ves ahí Esas líneas Que se chaguean Esas son las relaciones Si tú te fijas en el nombre De la De la tabla Que te aparece ahí Ajá Voy a escribir bien Mira, por ejemplo Si tú ves la tabla Que Se llama categoría Sí, esa categoría Esa tabla Esa tabla Es un catálogo Digamos, ¿no? Si te fijas Tiene un campo llave Llamado y de categoría Que yo supongo Que debe ser autonumérico Tiene un nombre Una descripción Y un estado Y nombre y descripción Son texto Estado es de un bit Así que me imagino Que puede ser Uno o cero O verdadero o falso ¿No? Algo así Y ya Y si te fijas Tiene una línea Que la une Con una Entidad O tabla Llamada artículo ¿Ya viste? Tiene una línea No, mira Tiene un Ya No sé si ves Que hay una línea Que sale de la tabla Categoría Y que se conecta Con la tabla Artículo Que está a la derecha ¿Y lo ubicas? Sí Yo veo Yo entiendo Que la relación Generalmente Estoy viendo Que es porque Se repite En categoría Se repite Y de categoría Y en artículo También está El y de categoría Por eso yo siento Que se ve la Exacto Ahí Como se debe de leer Es Si te fijas La línea Que empieza Con la llavecita amarilla Está pegado A categoría Eso quiere decir Que Esa línea Se lee así Cada llave De y de categoría Le corresponde Uno o más Registros En la tabla Artículo Por eso ves Que hay un sino De infinito Junto a la tabla Artículo Así es como se lee Por cada llave En categoría Le va a corresponder Uno o más Registros En la tabla Artículo Y si te fijas En la tabla Artículo Hay una columna Que también se llama ID categoría Y de hecho Es ahí donde está Ligada Si te fijas Si ubicas En la tabla Artículo Hay una columna Llamada ID categoría Es la segunda Si Esa ya me estoy Ahora Si tu te regresas A la tabla De categorías Y digamos Que en la categoría Uno Tienes No se Categoría Algo La das de alta Ahí Va a recibir El ID Uno Si es la primera Categoría Si tu das de alta Un artículo Después de haber Hecho eso Tu le tienes Que asignar A ID Categoría Un ID Un ID De categoría A ese artículo Nuevo Va a recibir En el campo ID artículo Un número Generado Automáticamente Pero el segundo Tendría que ser Un ID De categoría Que ya debe De existir Previamente En la tabla De categorías Si no No puedes Dar de alta Ese artículo Entonces Como acabas De dar de alta Categoría Uno Digamos Y entonces Digo Bueno Voy a utilizar Esa categoría Para dar de alta Este artículo Entonces ID de categoría En la tabla Artículo Va a ser igual A uno Porque esa Es una categoría Que yo tengo En mi tabla De categorías ¿Se explicó? Los demás valores Se ve que son ¿Cómo se llama? Que son este Campos también Llave Podría decirse Bueno Son código Que es texto Nombre Precio de venta Stock Todo eso son Atributos De la entidad Artículo O sea Son columnas Que guardan datos Y se acabó Pero los importantes En las relaciones Son las llaves Primarias Y las llaves Foráneas Las llaves primarias Es el número Autogenerado Que usas Para identificar Cada registro Porque solamente Hay uno Es único Son los ID Pero si te fijas Hay otros Que también Se llaman ID Pero esos No son llaves Primarias Esos son Llaves foráneas Se llaman Llaves foráneas Porque ahí Vas a guardar El valor Que viene De otra tabla Que tiene su propio Llave primaria Entonces Tomas La llave primaria De esa Tabla foránea Y la guardas ahí Por eso se llaman Llaves foráneas ¿Se explicó? Mira Eso Lo vamos a tener Que ver con código Porque así Con la pura gráfica Pero sirvió Que vieras la gráfica Porque esa es la teoría Pues ¿No? Entonces Vamos a Ahí Vamos a tener Que crear Tablas Si no No le vamos A entender Mira Te voy a ¿Tenemos una tabla creada? Pues la de No Podemos usar esa Este Yo creo que sería Bueno Que creemos Que lo hagas Desde cero Porque no tienes Práctica Entonces Lo que necesito Es que Crees Todo La relación La vamos a crear Desde cero Déjame ver Siento que eso me falta Porque con eso voy a aprender Un poco más El yo Y el grupo Sí aparte de que Te tienes que exponer A eso aparte O sea No puedes nada más Verlo Entenderlo una vez Y ya Entonces Lo vamos a Yo tengo Por acá Y te voy Una base de datos Y te voy a ir guiando Si sabes Vamos a repasarle A ver si es cierto Que ya sabes algo De base de datos Vamos a ver Vamos a ver Ok ¿Sabes crear Una base de datos Nueva en blanco? Para empezar Ahí Y si no Pues ahorita lo vemos Crea tablet No Base de datos Completa No tablas ¿Ves que Norwin Es el nombre De la base de datos? Ah Sí, sí, sí Pero de acá mismo Lo creo De database Ándale Exacto Entonces créate una Y vamos a llamarla Vamos a llamarla Pokedex Ponle Pokedex ahí Pokedex Con X Con X Con X al final Listo Sale Listo Y aquí mismo Ándale Ándale Esa Está creada Y no tiene ninguna tabla ¿Ok? Sí, ya está vacía Entonces Supongamos que vamos a crear Una base de datos Para guardar Pokemones ¿Sí? Entonces Vamos a crear Una tabla Que se va a llamar Pokemon Entonces ponle ahí Crear Crear ¿Cómo creerías tú Una tabla que se llama Pokemon? Olvídate de los campos ¿Cómo? ¿Cuál es la sintaxis De crear una tabla? Crear una Tabla De Pokemon Sí Una tabla que se llame Pokemon ¿Cómo es la sintaxis? Puedes buscarla en Google No es examen O sea Googlealo Sí, sí, sí De hecho Cuando trabajo Yo lo checo en chat Kpt Ponle ¿Cuál es la sintaxis De crear una tabla? En SQL Server O algo así SQL Ándale Mira, ahora léelo ¿Cómo? ¿Qué dice? El código Crear esta tabla Nombre de la tabla Exacto ¿Y luego qué? Paloma 1 Tipo de datos Contra Y supongo que es las Las restricciones Sí Ok Entonces vamos con la primera línea Es crear tabla Y el nombre de la tabla Y abre paréntesis Empezamos con eso Ándale Table Table ¿Y la tabla se va a llamar Pokemon? Pokemon Ándale Y ahora abre Y cierra paréntesis Sí Sí Ahora ponte en medio De los paréntesis Y da dos enters Para tener así como Una lista pues Y otra vez Ándale Y ya subes tantito Ándale Y ya ahí abajo Empiezas a hacer tu lista De columnas ¿Te lo explico? Sí Ahora Siempre se empieza con IDE ¿No? Ajá Yo diría que lo pongas Este Los nombres Bueno sí Se empezaría con el campo Y se va a llamar IDE a secas No No IDE Pokémon No Nada más IDE y se acabó IDE nada más Sí Ahora Ahora ¿Ese campo cómo lo vas a crear Para que sea la llave primaria? IDE Igual Chécalo Ándale Ponle En SQL Server Para que te dé la sintaxis IDE es VAR VAR no 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 ¿Por qué VAR? ¿Por qué VAR? No no Era Un Sería un VAR Porque VAR creo que es Solo nubes enteros Y los Son códigos Como nubes enteros VAR ¿VAR es para guardar texto? Ajá Sería INT Exacto Sí Va a ser de tipo de dato INT Para que SQL Server Lo identifique como llave Como una llave Primaria ¿Cómo sería? Si quieres Regrésate a chat GPT Primary Primary key Ajá Pero eso no lo va a ser Este Autonomérico Entonces creo que Ahí si te vas a tener que ir a A chat GPT Para ver cómo poner eso En autonomérico Tienes que preguntarle Con SQL Server Porque SQL Standard No tiene No tiene eso Estandarizado Pues Entonces ahí puedes Este Pregunta Ajá SQL Server Como haría Una llave En varias Ajá Y ahorita le pones Autonomerado A ver si no te lo da De todas formas Ahí está Ahí está Se puso un rollote Sí Sí Mira Ponle ahí En SQL Server ¿Cómo hago que la llave Viste? ¿Ya viste? Mira De hecho Copiate esa línea De ID ¿Ya viste? Es Así es como se crea Sí Eso Con la coma También Bueno Ahorita se la pones Yo sí le agrego ya Ok Sí Ahora ¿Qué estás haciendo ahí? La columna De la tabla Pokémon Se llama ID Es de tipo entero Y la función Identity 1,1 Quiere decir que va a empezar En el índice 1 Y va a hacer incrementos De uno en uno ¿Sí te explico? O sea que el primer registro Va a empezar con uno El segundo registro Va a ser dos Exacto Y tú ya no tienes que Ajá Y como dice Primer aquí al final Quiere decir que Esa va a ser la llave primaria Ahora Para hacer la tabla simple Solamente vamos a guardar Como segunda columna El nombre del Pokémon Entonces ponle ahí Un Enter Y ahí pone Name De nombre Name Ajá Y ahí vamos a poner Ahí sí Varchar En Ajá Ponle 255 Es el El número más grande Que cabe en un bit Ajá Sí Sí 255 caracteres Eh Ahora Ya la creaste Quítale la coma Porque no va a haber más Esos son los dos únicos Campos ¿Ya viste? Ah Ahora Dale Ahí está Ya la creaste Pokedex ¿Ya viste? Sí Ándale A ver Dale un celedo A esa tabla Para ver Que está vacía ¿No? Porque la acabas de crear Y nada más Tiene Solo tiene Dos columnas ¿Sí? Solo tiene Dos columnas Ahora Ábrete A Ábrete Google Y vamos a buscar Este Pokédex O lista de Pokémones En Internet Son miles y miles Son Vamos a buscar De generación 1 En Google Pokémon Generación 1 Ándale Y Dale click A la lista de Pokémones De generación 1 Para agregar un par Bájale Mira Ahí está Esa es generación 1 ¿Ya viste? De hecho Vienen con Número de identificación Si te fijas Tiene un número En la primera columna Y lo que me interesa Aquí es el nombre ¿Ya viste? O sea ¿Ya viste? Mira Vamos a dar de alta ¿Qué te gusta? Los primeros 6 Ponle ¿Ya viste? Ya Ajá Todos esos Entonces nada más Cópiate el nombre Del primero Porque vamos a insertar El primerito Ese va Sí Copia ese nombre Y ahora Regrésate Ahora Pregunta ¿Cómo le hacemos Para insertar En tu tabla De Pokémon A ese nombre Que acabas de copiar? ¿Cómo le haces? Insert Ajá Insert Si no te acuerdas De la sintaxis Pues pregúntale A ChatGPT Pero vas bien Así En SQL Server ¿No? ¿Y cuál es la sintaxis De un insert? Vamos a insertar Ajá Vamos a ver A ver si te entiende Porque si está Como que muy ambiguo Eso Ahí está No Si te lo dio Si te lo dio Me entendí Entonces Chécate la sintaxis ¿Qué dice? Ah no Era intro ¿No? Me acuerdo Insertar Intu O sea Y el nombre de la tabla Exacto Yo me acuerdo Que era intro Ok Entonces Ahí le ponemos Insert into Y el nombre de la tabla No No Ok Listo Ese es el nombre De la base de datos Ah Sería Esto de acá No Esa es la tabla ¿No? Ajá Listo ¿Qué sigue? Listo Lo que sigue Listo ¿Qué sigue? Values Los valores Ponerlo Ajá Creo que Ándale ¿Era Values? Ahí Values 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 Valores Habíamos puesto Id Values 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 Ah no Ahí está el id ¿No? Sí Ahí Eso es válido Uno Nomás Ándale Uno Y el resto Ponemos Ponemos El nombre Del Pokémon Ándale Vuelvo a suciar Ándale Con eso insertas el primero ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? Identity Inserte Sí Ahí lo que te está diciendo Es que el valor del id Te lo va a meter el campo identidad O sea la función No lo metes Ajá Ah no Mira ya lo hizo Ok Entonces no te falló En esta versión no jala Ahí te marcó el error Porque el id No lo No lo metes tú Lo mete Es automático Ajá Se genera automático Dale celeda A tu tabla de Pokémones Ajá Dale un celeda A tu tabla de Pokémon Y ahí ya tienes A tu Pokémon ¿Ya viste? Ahora Aquí uno lo puedo agregar también Ajá Ahí métete los siguientes Seis Digamos O sea los otros Los que faltan Para que sean seis Sí Ahí no los puedes meter Dentro de esa tupla Dentro de esos paréntesis Porque lo que está En esos paréntesis Es un registro completo Es de las columnas O sea de la fila Prácticamente Ajá Es la fila completa Exacto Entonces ahí tienes que cerrar Exacto Cierras el paréntesis Y ahí pones una coma Y abres otros paréntesis No O sea no pones values de nuevo Nada más ahí Inmediatamente paréntesis Y ahora Vuelves a meter otro registro Que en este caso Sería Ibiza ¿Se ve? ¿Y también se va paréntesis O continúo? Tienes que encerrarlo Como es texto Tienes que encerrarlo En comas simples Así Y cierras el paréntesis Cierras el paréntesis Cada par de paréntesis Es un registro Como tu tabla Nada más tiene ¿Se me explicó? Como tu tabla Nada más tiene Por registro Un campo ID Que se llena solo Pero tú estás dando De alta los nombres Y nada más Es el único campo Por eso entre paréntesis Nada más hay un texto Si tuvieras más campos Dentro de los paréntesis Pondrías comas Para poner más valores Sí Por ejemplo Sería Si tuviera apellido Lo pondría apellido Edad Dentro de los paréntesis Sí Pero si los Pones la coma Fuera de los paréntesis Se entiende que Lo que hay en paréntesis Es un registro completo Y ya estás separando Diferentes registros Bueno ¿Sí? ¿Sí me ayudas? Un momento de esperación Voy a hacer algo Voy a hacer algo Lo que pasa Ok Hola ¿Se me fue la luz? Pero ya regreso ¿No? Sí ¿Me oyes? Hola 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 ¿Me oyes? ¿Sí me oyes? Hola 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 A ver No sé A ver Dejemos Tiene que ser ese Según yo veo que Sí me debería estar Escuchando Hola 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 ¿No me oyes? A ver si quieres Te vuelvo a marcar Hola 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 Sí te escucho Sí te decía que se me fue la luz Y ya regresó Bienvenido a Latinoamérica O sea Cada cierta cierta temporada Cada cierta temporada Que ustedes O sea Al día Al momento se va De ahí 10 minutos Regresa Y así Algunas veces Sí A veces se pone así No se va todos los días Pero En estos meses Sí se ha ido Muy seguido En mi opinión Pucha Sí que está feo Está feo acá Bienvenido a Latinoamérica Pero bueno A ver A ver Este Compárteme a pantalla Porque ya te perdí Ya Ahí tengo Maldito gobierno represor Ándale Mira Ahí nos quedamos ¿No? Entonces nada más Sí Nada más te quería mostrar Que las primeras Cuatro columnas De la consulta De la de hasta abajo Vienen de la tabla Pokémon Las siguientes dos columnas Vienen de la tabla 1 De tipos 1 Y las otras dos columnas Vienen de la tabla Tipos 2 Que es la misma tabla Pero como le pusimos Un alias diferente Para que se diferencian En la consulta Entonces Esa consulta Cree que es una tabla diferente Pero es la misma ¿No? Entonces Si te fijas Ahí ya tenemos Todas las columnas Para hacer una consulta Si te das cuenta Ya lo único Que habría que hacer Es en el select De la última consulta ¿Ves que dice Celed asterisco From DBO Pokémon? Ah, este Esa Esa es la del join ¿Se explicó? O sea, las últimas Tres líneas De tu código Es una consulta Si quieres Si quieres Sepárala de la otra Para que no te confundas Porque tienes una Que dice tipos Sí, sepárala Mira Esas tres líneas Del final Es una consulta completa Mira, córrelo Para que veas ¿Ya viste? Sí, pero una tabla La tabla Porque estamos Desagregando Exacto Pero y ahora Para que ya agarre Forma bien Vamos a hacer La lista De columnas Tú ya hiciste Un join Mira, vamos a hacer Una lista de columnas ¿Ves donde dice Celed asterisco? Sí Ponte después del asterisco Y dale un enter Para separarlo Del front Pues Ándale ¿Después del asterisco? Después del asterisco Sí, ahí un enter Y ahora Borre el asterisco Y vamos a empezar A poner Nuestra lista De 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 columnas Ya para el reporte La consulta final Según ¿Se explicó? Eh Ahora La primera columna Sería el ID De la tabla Pokémon Para que sea más fácil Porque ID Es una columna Que aparece En las tres tablas En tipos 1 En tipos 2 Y en Pokémon Entonces Para que sea más fácil Vamos a ponerle un alias A la tabla Pokémon Abajo Donde dice From DBO Pokémon Ahí vamos a ponerle Un alias Ahí Justo después de eso Ándale Y no se ponle P Y ya P Ajá De Pokémon Y ya Ahora P La puedes usar arriba Para decir P.ID Y ya sabemos Que es el ID De la tabla Pokémon Ahora pon una coma Nuestro segunda Nuestra segunda Columna Tendría que ser El tipo 1 Y el tipo 2 Pero si te fijas Tenemos ahí varias opciones Porque Tipo 1 Es un número Y tipo 2 Es un número Y tenemos Name Planta Y name Planta Ok Ahora Ahí es un poco confuso Pero lo que me interesa Está confuso Está confuso Pero lo que me interesa Primero es Planta Y veneno Entonces La primera columna Que dice Planta ¿Cómo se llama? La primera columna Que se llama Se llama Se llama Name La columna Se llama Name Pero es Name De la tabla T1 ¿Sí me explicó? Sí T1 Entonces Para poner esa columna En la lista de columnas ¿Cómo lo pondríamos? Arriba En el select ¿Cómo se pondría Esa columna ahí? Ok Ajá Tienes que poner El nombre de la columna Y luego el tipo ¿Qué estás? No Ibas bien Ibas bien Ahí no hay paréntesis Estamos poniendo Columnas ahí Tipos No Era Tipo Tipo 1 Igual No Ya estás Ya estás inventando Ya estás inventando Mira Ahí en el select Estamos poniendo Este Columnas Ok Nombres de columnas Y los nombres de las columnas Aparecen abajo en la consulta Ya viste Es Id Name Tipo 1 Tipo 2 Id Name Id Y name Otra vez Por separados por comas Ahí vas a poner las columnas ¿Sí? Entonces Si yo quiero poner La columna name Que dice planta Bueno ya no se ve ahí Entonces tú ¿Cómo lo pondrías? Como name ¿No? Ponle name Para que pruebes Tienes que Tienes que experimentar ¿Ya viste? ¿Ese es el nombre correcto? No Te dice Ándale Pero te dice algo Mira pone el cursor ahí Para que veas el error Dice que la columna Name Es ambigua Cuando te sale ese error De que es ambiguo Significa Que hay más de una columna Que se llama Así En tu consulta Y eso pasa Porque como estamos Haciendo join A la misma tabla Pero dos veces Y se llama T1 y T2 Entonces No sabe Si el name Es el de T1 O si name Es de T2 Ese es el problema Ese es el problema Lo soluciona Si Exacto Se soluciona igual Que como solucionaste El de P y D Tienes que poner El nombre de la tabla O su alias Mejor dicho El alias De la primera tabla Tipos Que sería T1 Punto Y el nombre De la columna Que sería name Y ya Punto name Ajá Y para poner La segunda columna La de Nombre 2 ¿Cómo le harías? También lo digo T2.name Exacto Porque aunque tú y yo Sabemos que tipos Es una misma tabla Para esta consulta La estás importando Ajá Son dos tablas diferentes Para esta consulta Según Porque una se llama T1 Y la otra T2 Sabe que es de la tabla Pero no sabe Cual columna Escoger El T1 O el T2 Exacto Porque hay dos columnas En la tabla Y si quieres saber Relacionar en cuál Sí Exacto Como hay dos columnas Que se llaman igual O más Entonces ya te va a decir No pues esta es ambigua No sé si es Name de T1 O name de T2 Ahora Después de P y D Nos falta la columna Name Ya viste Pero de Pokémon Porque ahí tienes El ID del Pokémon El tipo El nombre del tipo 1 Y el nombre del tipo 2 Pero te falta el nombre Del Pokémon En esa consulta Ah Del P y D ¿No? Sí Entonces ahí es La misma columna Name Pero también está En Pokémon Entonces ¿Cómo se pondría La columna Name de Pokémon? Ahí Ahí después de Después de P y D Después de P y D Pon una coma ahí Porque vas a agregar ahí La columna El nombre del Pokémon Va ahí ¿Cómo se llama la columna? Exacto Name Ahí vas Bien Ahora ¿Qué dice el error? Es amigo ¿No? Es amigo Exacto ¿De qué columna? ¿De qué tabla viene? Pokémon Ajá Debo Pokémon Punto ¿Cómo se llama el alias De la tabla Pokémon? P P P P punto Name Exacto Así ¿Ya viste? Y ahí te ayuda Ahora corre esa consulta Y ahí está tu reporte El Pokémon Bulbasaur Tiene el ID 1 Y ahora Tiene tres columnas Que se llaman igual Si te fijas ¿Ya viste? Sería cuestión de cambiar El nombre con un as Con un alias Exacto Mira probamos Primero con el nombre Del Pokémon si quieres Donde dice P Name Donde dice P Name Ahí pondría as Ajá As Y ponle Pokémon ¿No? Algo así Pokémon Ajá Y ya En Ahí Ajá Y ahí ya pones Pues tipo 1 Tipo 1 Aquí pondría as Tipo 2 Ahora sí Ándale Fresco Y ya Para eso sirven los joints ¿Ya viste? Ahora El tema de los joints Ya gente experimentada Le mueve muy fácil Pero realmente Esto es algo que requiere Mucha práctica ¿Te explico? Sí Muchísimo Para que puedas hacer un join Entre dos tablas o más Necesitas tener a fuerzas En la tabla principal Por así decirla ¿No? Necesitas tener Un campo Que sea una llave foránea Que sea un campo Donde se guarde el valor De la otra tabla ¿No? De los registros De la otra tabla A la que se quiere relacionar ¿Qué quiere decir eso? Que en la tabla Pokémon Necesitamos que tipo 1 Pueda guardar El ID De la tabla tipos Al que se va a relacionar ahí Y tipo 2 Lo mismo ¿Te explico? Necesitas crear esas Columnas Que se conocen Como llaves foráneas Y guardar ahí Las referencias A la tabla de tipos A la otra tabla ¿No? Si no tienes Esa información No puedes hacer el join ¿Te explico? Porque no tienes forma De saber A qué tipo Pertenece Bulbasaur Si no existieran Tipo 1 Y tipo 2 En Pokémon No tendrías La tabla Ajá Por mucho que tengas La otra tabla de tipos Si en Pokémon No tienes La columna foránea Mira Ahora Regrésate a tu diagrama De hecho Mira Ahí está el ejemplo Y no sé si Mira Ahí Ahora Si tú te checas Ahora con nuevos ojos Vete la Si tú ves la Tabla de categoría La que está hasta arriba A la izquierda ¿Qué columnas tiene? Columna Columna Data type Tienes dos columnas Si Tiene dos columnas Ah si es cierto Bueno En esta vista Esto se lee así En negritas Arriba a la izquierda Es el nombre de la tabla Ahora En la primera columna Que es el nombre de la tabla Ok Y tiene como una tablita Dentro de esto La primera columna Es el nombre de la columna Y la segunda columna Dice tipo de dato Entonces Abajo Vas a ver una llave amarilla ¿Ya la viste? Si Y dice Junto a la llave amarilla Dice ID categoría ¿Si lo lees? Si 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 Ok Y junto a ID categoría El tipo de dato es entero Esa es la llave primaria Por eso tiene el logotipo De la llave dorada La llave amarilla Eso significa que El campo De De la tabla categoría Hay un campo Que se llama ID categoría Que es entero Y es la llave primaria También Dentro de la tabla categoría También hay otro campo Que se llama nombre Y es de tipo varchar Y tiene 50 caracteres Y hay un campo Que se llama descripción Que también es de tipo varchar Y tiene 255 caracteres Y también tiene un campo Que se llama estado Y es de tipo bit ¿Si? O sea Como quien dice Este diagrama Te muestra El nombre de la tabla Que columnas Como se llaman las columnas Y que tipo de datos Son cada columna ¿Ya viste? Y lo que representan Lo que representan Estas líneas Que unen a las tablas Si te fijas Categoría Y artículo La tabla categoría Esa línea ¿Ya viste? Esa línea Ya viste la llave amarilla Si De esa línea Quiere decir Que la tabla Que está tocando Esa llave amarilla Es el origen De la llave Es de aquí Va a salir El dato De id categoría Y si sigues la línea ¿Ya viste? Vas a llegar Al símbolo de infinito ¿Ya viste? Y en el campo Hay un campo En la tabla artículo Que se llama también Id categoría Id categoría Tiene el mismo nombre Que la llave Foránea Que perdón Que la llave primaria De la tabla categoría ¿Ya viste? En la tabla categoría La llave primaria Se llama Id categoría En la tabla artículo Hay un campo Que se llama igual Que esa columna Y se llama también Id categoría Y también es de tipo entero ¿Ya viste? Lo que quiere decir Que cuando tú Des de alta un artículo En id categoría Tienes que poner Un número entero Que sea igual A un registro De la tabla categoría Que ya debe de existir Si no No te va a dejar Meter ese artículo Tienes que meter Un id de categoría En la tabla artículo Que ya exista En categoría Para que sea lo mismo Ajá Para que sea lo mismo Y también que sea entero Según el tipo de Exacto Entero En la categoría ¿Por qué? Porque así tú ya puedes hacer Un select artículo Bla 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 ¿No? Select asterisco Front artículo Puede ser Y abajo le puedes poner Join Categoría On Id categoría De la tabla categoría El id categoría Es igual A la tabla artículo Punto Id categoría Y ya hiciste un join De esas dos tablas Pero para que funcione En una de las tablas Tiene que haber Una llave foránea Que es lo que representan Estas líneas Cada una de estas líneas Representa una unión Entre dos tablas A través de una llave foránea Y una llave primaria Entonces La clave es Si ves que una llave amarilla Está tocando una tabla Eso quiere decir que De ahí está saliendo La llave primaria Y va a caer En la llave foránea En el símbolo de infinito O sea que el flujo Empieza en la llave amarilla Y termina En el símbolo de infinito ¿Ya viste? Si Si Entonces La línea no nada más Está de adorno También te dice De dónde a dónde Va el dato Por ejemplo Aquí hay una llave amarilla En la tabla artículo ¿Ya la viste? Ahí mérito En el artículo Ajá Esa es la llave primaria Pero del lado izquierdo Del lado izquierdo De la tabla artículo Hay una llave amarilla también Donde está pegando En el borde Ah bueno Esa también está ahí Pero del lado izquierdo Esa Esa llave amarilla Quiere decir Que de la tabla artículo Vas a tomar el valor De id artículo Y lo vas a guardar En la tabla Detalle venta Que está abajo La izquierda Sigue esa línea Ahí ¿En qué columna Lo vas a guardar? Hay una columna Que se llama Id artículo ¿Ya viste? Y ahora Si te bajas Hay una tabla Que se llama Venta Ahí hay una llave Primaria Que se llama Id venta ¿Ya viste? Y hay una Llave amarilla Que toca el borde De esa tabla Eso quiere decir Que de la tabla Venta El campo Id venta Ese valor De un registro De esa tabla Se va a guardar Sigue el caminito Ta 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 Dentro de la talla Dentro de la tabla Detalle venta Donde ya pasaste La tabla Detalle venta Está hasta la izquierda ¿Dónde está la tabla Detalle venta? Esta es Detalle venta Esa es la tabla Venta ¿Dónde está? Ahí Ah bueno Entonces quiere decir Que en la tabla Venta La tabla Venta Vas a agarrar el dato De id venta Y lo vas a guardar En el campo Id venta Pero de la De la tabla Detalle venta Eso es una relación Muchos a muchos La tabla Detalle venta Solamente Debería existir Para relacionar La tabla Venta Con la tabla Artículos Ese es el único Motivo Por el cual Existe esa Esa tabla La de detalle Venta Por eso se llama así Porque Está relacionando La tabla Venta Con Artículos Si te fijas Hasta arriba No estoy muy de acuerdo Con el nombre Con el nombre Que le pusieron Pero bueno Lo que hace La tabla Detalle Venta Es que está Relacionando La tabla Artículo Con la tabla Ventas Se hace así No lo hemos visto Pero esta relación Se llama Muchos a muchos El join que hicimos Es de uno A muchos Y se dice De uno a muchos Porque En la tabla De pokémones A un tipo A un tipo Por ejemplo Planta Es un tipo Ah pues A un tipo Planta Le tocan Varias pokémones Ajá Y un pokémón Un pokémón Solamente puede tener Un tipo A menos que consideres La otra columna No Pero por eso Se llama De uno a muchos Porque de A un tipo Ahora De mucho a muchos Es este ejemplo Que estás viendo acá El que es Entre la tabla De artículo Y la de venta A través de Detalle venta Porque se necesita Esa Eso no lo vamos a ver hoy Pero te voy a decir Que existe Para que lo vayas Viendo en el futuro Pero esta relación De muchos a muchos Existe Porque también Es muy necesario A veces Relacionar Registros De una tabla Con la de otra tabla De Pero También viceversa Registros De la otra tabla También se van a relacionar Con la otra tabla De uno a muchos También Entonces Para eso Se utiliza Esa tercera tabla Como que está Entre ellas dos Cada registro Exacto Cada registro En detalle venta Le corresponde Ya viste Cada registro Que tú pongas ahí Va a ligar A un registro De venta Con artículo Para eso existe ¿No? Pero eso ya es un tema Un poquito más avanzado Por ejemplo Si haces una base De datos De estudiantes Que toman clases En una escuela Con maestros Tú dirías Bueno Un maestro Le va a dar clases A muchos A muchos Entonces es una relación De uno a muchos Aparentemente Pero un alumno No nada más Toma clases De un maestro En la escuela Un alumno Puede tomar clases Con diferentes maestros En diferentes clases Entonces ahí Tiene ¿Cómo le hago? Exacto Entonces ahí Yo tendría que crear Una tabla De Para unir a los dos Una tabla Que se puede llamar Alumno Maestro Y ahí vas a poner Una llave foránea Para guardar El alumno Y una llave foránea Para guardar El maestro ¿Te explico? Ah, es una tabla Para relacionar Muchos Muchos Exacto Siempre se necesita Una tercera tabla Para relacionar Muchos a muchos En esa tabla Nueva Intermedia Si tú agregas Por ejemplo Juan Con el maestro Pedro Pero ahora Juan también toma Clases con la maestra María Entonces Tú vas a agregar En esa tabla Pivote Digamos En la intermedia Dos registros Para Juan Uno donde toma Clases con un maestro Y otro con otro Pues hemos también Creado la otra tabla Para que se relacionen Si Si quieres hacer Relaciones Muchos a muchos Eso ya es con Tres tablas Siempre mínimo Es una tabla La otra tabla Con la que se va a relacionar Pero como no puede ser Uno a muchos Por la naturaleza De uno a muchos O sea No es tan simple Entonces ya agarras Esa tabla intermedia Y tú haces una relación De uno a muchos Con esa tabla intermedia Si te fijas Venta Tiene una La tabla venta Tiene una relación De uno a muchos Con detalle venta Si viste Eso es lo que Y la tabla artículo Tiene una relación De uno a muchos Con detalle venta Si Y esto Estas tres tablas Con sus dos relaciones Es una relación De muchos a muchos Porque ¿Eso qué quiere decir? Que uno Un artículo Entonces El artículo Comentas Es con mucho mucho Exacto Y lo interpreta Agregando otra tabla más Para que tenga una relación Si exacto Entonces Esta relación De muchos a muchos Se diría Por eso yo me estaba preguntando No es tener muchos muchos Porque Cuando veía la tabla Yo cuando veía la llave Veía Que esto es De uno A muchos Porque Hay una tabla Hay una llave Y aquí hay un infinito Y ahora Cuando me dices Que son muchos A muchos Es cuando hay una tabla Una tercera tabla O sea Si te fijas Si te fijas Realmente La relación De muchos a muchos Se debería leer como Artículo Tiene una relación De muchos a muchos Con venta Y ya ¿No? Si Pero Tiene una tercera tabla Pues Si Se necesita una tercera tabla Entonces ¿Qué significa eso? Que por cada venta Le pueden corresponder Uno o muchos artículos Y cada artículo Le corresponden Una o muchas ventas Y el detalle De que ahora Una tercera tabla Es para En este caso Muy particular Es obvio Que es para una relación Muchos a muchos ¿No? Para relación En la tercera tabla Pondría La ¿Qué podría venir En el detalle De las ventas? Si Esto te va a permitir Hacer una consulta Que diga Bueno ¿Cuántas Cuántas ventas Tiene este artículo? O sea De los muchos En la tercera tabla Es como los tipos Que viene Estaría Almacenado En los tipos De ventas Y de ahí En ventas En otra tabla Y ahí ves Si necesitaría Si Mira si quieres Aquí en ventas Ajá Y de clientes Usuarios Comprobantes Que eso viene Pero en las ventas Por ejemplo En detalle de venta Puede ver incluso Artículos Puede ver cantidad Puede ver tal cosas Esta relación Te va a servir Para hacer una consulta De Ok Muéstrame Este artículo En qué ventas Se agregó En la tabla De ventas ¿Cuántas veces Aparece este artículo? Esa puede ser Una consulta ¿No? Muestra Te doy un artículo Y dime Cuántas ventas Se hicieron De ese artículo ¿Se me explicó? Vas a tener que consultar La tabla de ventas Y para relacionarlo Con artículos Pues aquí está La relación De muchos a muchos Y puedes hacer Un join Para sacar Esa información Otra pregunta Podría decir Bueno De este De ventas Ajá De esta venta En particular ¿Qué artículos Se vendieron? También esa es otra Consulta que puedes hacer ¿No? Como siempre Este ya es un tema Este ya es un tema Avanzado Que todavía no hemos visto Tú nada más Has visto ahorita Conmigo Una relación De uno a muchos Creaste la tabla Creaste la tabla De pokémones Creaste la La tabla De tipos E hiciste un join Entre ellas dos ¿No? Oficialmente No hemos hecho Llaves foráneas O sea Realmente Nada más Hicimos Las columnas Les metimos Los datos Pero para no Complicarte mucho El engrudo Digamos No hacerte bolas El engrudo Pues no creamos Llaves foráneas Pero eso es También parte de ¿No? Déjame mostrarte Te voy a compartir Pantalla A ver si puedo Eh A ver Pantallas Déjame ver Si se puede Tengo yo un servidor Por acá Pero no sé Si jala Pues entiendo Que me dijiste De que Son demasiados Temas Para poco tiempo ¿No? Yo estoy un poco Déjame ver Porque creo que no No sé si está Jalando el server A ver Ya lo prendí Según Uy Creo que sí Ahí va Es que como se fue La luz Se apagó De golpe A ver Está arrancando Sí Está arrancando Está arrancando Déjame ver Porque tengo yo Un servidor Este En la red Aquí en mi casa Y ahí tengo Mi base de datos Para hacer prácticas Y eso A ver Ok ya arrancó Vamos a ver Sí Esta es una Ah Creo que como se reinició Así de golpe Ahí está Vamos a ver A ver Vamos a ver Es un Es código de SQL Igualito Déjame ver Si puedo hacer Un poquito más grande El texto Este Vamos a hacer Una Creo que esto ya existe Mira Es precisamente De pokémones También ¿No? Vamos a ver Las tablas Ahora En este ejemplo Este Yo tengo Exactamente Lo mismo Mira Tengo Esta consulta Por ejemplo ¿No? Aquí tengo yo Tres columnas Una que se llama ID No sé si la ves Este Una que se llama Pokémon Que es el Pokémon ¿Ya viste? Y una que se llama Tipo Que pareciera Que es este Pareciera que es Este texto Pero realmente No lo es Mira Te voy a mostrar Cómo tengo estructura Esta es una consulta ¿No? ¿Ya viste? Y aquí dice Grass Coma Poison Grass Coma Poison Grass Coma Poison Fuego Fuego Firefly Y así ¿No? Nada más que aquí Ya tengo todos los Pokémones Yo los metí con un Python creo ¿Ya viste? Ok Esta No es una tabla Esta Es un objeto Que se llama Vista Que también hay En SQL Server Las vistas Son consultas Guardadas ¿No? Pero lo importante Que te quiero mostrar Es Las tablas Que creé Para esta base De datos Aquí se dropea La tabla Se crea La base De datos Se usa La base De datos Mira Este es lo importante Tengo yo una tabla Que se llama Pokémon Que igual que tú Es El campo ID Y el campo Nombre El campo ID Es entero Llave primaria ¿Ya viste? Pero en ese En MaríaDB En vez de tener eso De identity Paréntesis 1,1 Cierra paréntesis En vez de eso En MaríaDB La sintaxis Es así Auto Guión bajo Increment Y eso hace que este campo Sea autoincrementado De uno en uno ¿Sí? La sintaxis Es un poquito Diferente en algunas partes Pero no siempre El nombre El campo El campo Nombre De Pokémon Es de tipo Varchar 255 Aquí yo le puse Un atributo Que también debes De poder Ponerte Que se llama Unique Lo que quiere decir Que Name No puede repetir El nombre Tú no le puedes poner A dos registros Diferentes En esta tabla El mismo nombre De Pokémon Así que si tú Quieres volver a subir Un Pokémon Con el mismo nombre Que ya hayas tenido Antes Ya no te deja Y la cláusula No nulo Not null Significa Que si tú insertas Un registro Ajá Si tú Si tú insertas Un registro En la tabla Pokémon El campo Name No puede ir vacío Tienes que poner Algo a fuerzas Si tratas De insertar esto Sin ningún valor Pues te va a marcar Error Y ya Y yo creé Igual que tú Una tabla de tipos ¿Ya viste? Tabla de tipos Es un ID Es entero Llave primaria Se autoincrementa Y abajo Un campo nombre Varchar 255 No nulo Igual aquí Debería yo De ponerle Unique Ahí está Dale Unique Igual que el otro Son básicamente La misma tabla Si te fijas Con diferente nombre De tabla Y ya Acá abajo En vez de hacer El join directo Yo aquí creé Una relación De muchos a muchos Porque un Pokémon Puede tener Uno o más Tipos Tanto como también Un tipo Puede tener Uno o más Pokémones Entonces aquí Yo dije Bueno Entonces aquí Yo creo una tabla Que se va a llamar Pokémon-type ¿Ya viste? Se llama igual Que las dos tablas Que voy a juntar Por eso se llama así Pokémon-type Voy a tener El id del Pokémon El id del tipo ¿Ya viste? Y aquí tengo Sintaxis nueva Para crear la Si te fijas Aquí estoy creando Una llave primaria Primary key Pero no lo estoy haciendo Aquí arriba ¿Por qué? Porque como estoy queriendo Crear una llave primaria Con dos columnas Entonces ya no puedo Hacerlo aquí Arriba Hasta abajo Escribo Primary key Abro paréntesis Y separado por comas Pongo la lista De columnas De esta tabla Y una combinación De estas dos columnas Va a ser La llave primaria Lo que quiere decir Que yo tengo Dos columnas En esta tabla ¿Ya viste? Pokémon id Y tipo id Y eso es todo Todo esto es código De otra cosa Pero las columnas En la tabla Pokémon type Solo son Pokémon id Y type id En esta línea Le estoy diciendo Que la llave primaria De esta tabla Es una combinación De Pokémon id Con type id ¿Ya viste? Este es un ejemplo De cómo hacer Una llave primaria Con dos columnas Pueden ser más Pero yo lo hice Con dos columnas Como esta tabla Solo existe Para juntar Type Con Pokémon Por eso Nada más Tiene dos columnas ¿Qué significa Esta línea De acá abajo La que dice Forenki Y no sé qué Forenki Es la cláusula Para decir Voy a crear Una llave foránea Esto va a crear Una restricción En tus bases De datos Y funciona así Entre paréntesis También pueden ser Dos o más columnas Pero yo lo hice así Mira Llave foránea Abro paréntesis Y el nombre De una columna Que sería Pokémon ID Que ya existe En mi tabla ¿Ya viste? Pokémon ID Es la que ya está En esta tabla Ok Pokémon ID Aquí le estoy diciendo La base de datos Que la llave foránea Va a estar guardada En Pokémon ID En la columna Pokémon ID Va a ser una llave foránea Y va a ser Referencia En la tabla Pokémon Al campo ID Si yo me voy Quiere decir esto ¿Qué quiere decir esto? Cuando se ejecute Esta línea La base de datos Ya no te va a dejar Meter en esta tabla ID Que no aparezcan en la tabla Pokémon Y pasa lo mismo abajo Se crea una llave foránea De los tipos ahora ¿No? De los tipos Exacto Eso es una referencia De los tipos Que tiene que ver En el ID Exacto Eso quiere decir Que esta tabla Pokémon Type Solo existe Para relacionar Muchos a muchos A la tabla Pokémon Que está aquí arriba Con la tabla tipos Y poner Y poner las condiciones Ya Exacto Son las reglas Entonces ¿Qué quiere decir? Yo voy a Aquí estoy haciendo Mis inserts En la tabla tipos Si te fijas Insertar Into La tabla tipos Entre paréntesis Esto es opcional Pero yo lo puse Entre paréntesis La lista de Columnas Que vas a meter En este caso Nada más En la tabla nombre En la columna nombre De la tabla tipo Y en values Tengo lo mismo que tú Separado por comas Pues la lista De todos los tipos En inglés ¿No? ¿Ya viste? Esta es la lista completa De los tipos ¿Ok? En la tabla Pokémon Voy a meter Los nombres De los Pokémones ¿Ya viste? ¿Ya viste? Sí No tiene Nada que ver Con tipos aquí A diferencia de ti ¿Por qué? Si te fijas Yo tengo aquí Un catálogo De Pokémones Y sus nombres Nada más Y un catálogo De tipos Y sus nombres Nada más Pero ¿Ves que en tu ejemplo Yo te puse Tipo 1 y tipo 2 En la tabla Pokémon? ¿Sí te acuerdas de eso? De tipo 1 Tipo 2 Sí Están En tu ejemplo Están en la tabla Pokémon En mi ejemplo Yo no tengo eso aquí Si tú te vas a la definición De la tabla Pokémon acá Solo tengo dos columnas ID Y el nombre del Pokémon Y se acabó Entonces la pregunta es ¿Cómo le hace este ejemplo? Para saber que Bulbasaur Es planta y veneno Ah Una tabla Por eso yo creo Esta tabla Donde yo le pongo Bulbasaur es 1 Y el tipo veneno No sé Es 1 también ¿Ya viste? Entonces cuando yo agrego Bulbasaur Acá abajo está el insert ¿Dónde está? Esos son los dos catálogos Los Pokémones Pero aquí Yo en esa tabla De Pokémon Type Que es la que Junta de muchos a muchos Ahí yo le estoy diciendo El Pokémon 1 Es tipo planta Que sería 3 Y el Pokémon 1 Que también es el mismo Pokémon Bulbasaur Es tipo veneno Que es 8 Y 8 Ahora Si Como Como ya saqué De la tabla Pokémon Lo de los tipos Y está en su propia tabla Lo único que tengo que hacer Para agregar tipos Es esto Agregar Registros A la tabla Pokémon Para decir A este Pokémon Ponle el tipo tal A este Pokémon Ponle el tipo tal Y aquí puedo repetir Pokémones Y puedo repetir Tipos si quiero ¿No? ¿Ya viste? Ahora Si yo me voy a mi A mi ¿Cómo se llama? Vamos a hacer La vista Esta es la vista ¿Ya viste? En esta Esta vista es especial Déjame ver si te la puedo mostrar Porque si Pues como Tengo más experiencia Pues ya me sé más trucos ¿No? Y está como Me veo raro Lo vas a ver raro Bueno Whatever Este es el celet real ¿Ya viste? Se parece mucho A SQL Server ¿Ya viste? Lo que tengo seleccionado Es el celet La tabla Pokémon Tiene un alias Que se llama P La tabla Pokémon Type Se llama PT La tabla Type Se llama T Pero de ahí en fuera Si te fijas Los Joins Se parecen mucho Aquí dice Left Join No hemos visto Left Join Porque esa es otra No nada más Hay Join normal Hay Left Join Right Join Y la diferencia Es que Left Join Sí, ya sé La diferencia Es que Left Join Te va a mostrar Todos los registros De la primera tabla En este caso Pokémon Aunque no tengan Valores del otro lado O sea Si no tienen tipos No importa Te va a mostrar Todos los nombres De todos los Pokémones ¿Sí te explico? Sí, ya sé Sí, sí Por eso ves aquí Si yo no le pongo eso Si yo no le pongo eso Que va a pasar Se van a mostrar Solamente los Pokémones Que tengan un tipo Si te fijas Aquí hay muchos Pokémones Ya viste Todos estos Pokémones Hay muchos que tienen null Que no tienen todavía un tipo Si yo no le pongo Left Join ¿Qué es lo que va a suceder? Estos Pokémones Que no tienen Un tipo definido Aún No van a aparecer en la lista Solamente aparecerían Los que tienen un tipo definido Eso es lo que tú tienes ahorita ¿No? Si tú agregas un Pokémon Y no le pones tipos No te va a salir en tu Join Pero si a mí me interesa ver Bueno A mí me interesa ver Todos los Pokémones No importa que tengan Tus tipos o no Pues entonces Con eso hago un Left Join Pero es un tema aparte ¿No? Todavía no lo vamos a ver ¿No? Pero lo que quiero que veas es Que acá Esto es una relación Muchos a muchos A grosso modo Se cree Si tú quieres relacionar En este caso Una tabla de Pokémones Por ejemplo Con otra tabla ¿No? Y esta relación Muchos a muchos Tiene un propósito Que es evitar Precisamente Poner tipo 1 Y tipo 2 ¿Por qué? Porque en este ejemplo Solamente En este juego Solamente hay dos tipos Pero supongamos Que tú tienes Una tabla de personas O de empleados Y le vas a guardar Su información de contacto Incluyendo sus números Telefónicos Si tienen teléfono De casa Le pones un campo Que diga Teléfono fijo Otro campo Que diga Celular ¿No? Otro campo Su nombre Peñillos Edad ¿Qué pasa Si la persona Tiene tres teléfonos De celular? Pues Tienes que Poner ahí Los tres Pues ¿No? Si en tu sistema Necesitas Tener Aunque sea uno Pues ya lo guardas ¿No? Pero ¿Qué tal si en tu sistema ¿Qué tal si tu base de datos Es para una aplicación De contacto? Entonces Ahí sí No pues Esta persona Tiene varios números Telefónicos Entonces Digamos que tiene Siete O tres Entonces yo tendría que poner Teléfono uno Teléfono dos Teléfono tres Como columnas ¿No? Ah Cierto ¿No? Si tienes siete números Telefónicos Y los ocupa todos ¿Qué haces? Uy Siete columnas Entonces tendrías que crear ¿Qué? Siete columnas Para puros números De teléfono Pues no No es muy factible ¿Por qué? Porque Ok Digamos que El que tiene más números Telefónicos Tiene quince números Telefónicos La persona ¿No? Y los ocupa todos No sé por qué Cómo le hace Quién sabe Tiene quince números De teléfono Tal vez es un político Tal vez es un Administrador de eventos Qué sé yo ¿No? O tal vez es un Jefe de marketing O es un líder De De policía Y tiene Quince números Telefónicos Por algún motivo ¿No? Entonces No vas a crear Quince columnas Del teléfono uno Al quince Pero ya sería demasiado Sí Sí porque Nada más Una persona O dos Van a usarlos todos Sería demasiado Sería muy estúpido Y aún así Lo vas a ver Entonces Las relaciones Muchos a muchos Existen para eso Para evitar Precisamente Esa cuestión Si yo por ejemplo Aquí voy a agregar Un ejemplo Mira para que veas Para qué sirve Al Pokémon uno También le voy a poner Tal vez el tipo dos Si yo hago esto Y yo me voy a A la vista El Pokémon uno Es Bulbasaur Si te fijas Si te fijas Nada más Dice que es de tipo Grass y Poison Pero si yo vuelvo A correr la vista ¿Qué pasó? Grass, Poison y Water ¿Ya viste? Ya tiene tres Ya tiene ocho Y yo le pongo Todavía más ¿No? Al Pokémon uno Sería cuatro Al Pokémon Un Pokémon uno Sería cinco Y así me la llevo Si quieres ¿No? ¿Ya viste? Y los inserto ¿No? Cuando yo consulte De nuevo A ver No sé si lo ejecuté De hecho Marcó error ¿Verdad? No dice que sí Creo que sí lo ejecutó ¿En serio? Uno, dos Uno, cuatro Uno, cinco Creo que sí lo ejecutó Pero no estoy seguro No, está mal Ah, estoy repitiendo Creo que ya repetí uno A ver Uno, dos Uno, cuatro Uno, cinco Creo que estoy mal acá Pero no sé en dónde A ver ¿Dónde cómo? Puck Dice Insert into Ah, ya metí uno, dos Ya metí uno, dos Ah, ok Entonces uno, dos Ya no Ok Sí, porque yo tengo Una restricción De llave primaria Si ya metí uno, dos No puedo volver a meter Uno, dos ¿Ya viste? Y eso me protege a mí Y eso que yo Esta ya lo hizo ¿No? Entonces ya metí otros dos Entonces si yo vuelvo A correr esto ¿Ya viste? Con este mecanismo Lo único que yo Tengo que hacer es Meter un Pokémon Y un tipo Y ya se agrega No importa si son dos Son cuatro Si son quince Si son cien Puede Puede haber un Pokémon Que tenga todos los tipos ¿No? Y la consulta me va a arrojar Con esto Relación muchos a muchos Solucionas el problema Para evitar Tener que escribir Tipo uno Tipo dos Tipo tres ¿No? En este caso Solamente hay dos tipos Pero si tu base de datos Es para guardar Listas de contactos Con números telefónicos Correos ¿No? ID de Discord Que se yo Entonces Relacionar muchos a muchos Te va a servir Porque lo único Que tienes que hacer Es crear esta tabla De pivote Para meter Los IDs De las dos tablas Y si te fijas Las dos tablas Lo único que tienen son El nombre del Pokémon Y el nombre del tipo Y se acabó Entonces te ahorras Unas dos O tres O cuatro O cinco Colunas extras Pero eso de Esto de hacer Este Relaciones muchos a muchos Este Ya es avanzado Pero creo que te sirve Que sepas que existe Porque yo veo Que lo tienes En tu En tu ejemplo Que tienes ahí De tu base de datos Mira Si me Ay se salió Creo Creo que se salió O se le cerró Hola Creo que se salió O se cerró Ni modo Se nos fue la luz Wey Pinche Latinoamérica Vale que eso Ya no está conectado Creo que se murió También Amén Gracias por ver el video